Pero frontal puede percutir, prefiere para el lobo, lobo que mete, va a... ¡Yol! 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 ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Lo anula! ¡Lo anula el sevillano más que Figueroa! ¡Lo anula! ¡El gol en el 86! ¡El gol fue en un pozo! A ver, imagen repetida. Corner. A ver, creo que la imagen la va a golpear. No, no lo hay. Yo creo que no. Yo creo que no. Compañeros, no hay fuera de juego. Para mí, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que... Medio cuerpo. Medio cuerpo. ¿Medio cuerpo? Sí. Espera que Aibar. Espera que Aibar. Para el árbitro del partido. Aibar. Llama a Trujillo. Trujillo, el de Tenerife, está con... con Estela a 10. Están los dos partidos parados. El árbitro que se ha quedado en el medio del campo con el pinganillo. Bueno, le robé a Nacho Méndez. Está también acercándose para Imanu García. Espera la decisión. Partido detenido. No sé si por la tele dan VAR o no don VAR. Sí, está en revisión de VAR, pero no tenemos otra repetición, ¿eh? Están en VAR. Partido detenido. Ahora dice gol. Ahora dice gol. Venga, por Dios, di gol. Di gol. Que te pregunten a ti que estás en la mejor posición para ver el fuera de juego. Yo creo que no lo hay. Creo que no lo hay. Si llama al VAR, buena señal. Sí. Yo creo que no lo hay. A mí me da la sensación que no hay fuera de juego, pero... Ahora me dejan fuera. Pará, que ahora ya con Internet y Photoshop puedes mover los jugadores, ¿eh? Pero si vas de blanco. Eso si vas de blanco. Espera que el árbitro está metiéndose, sacándose la cera del oído. Hay una nube de jugadores del Real Oviedo rodeando al árbitro. Jan Silvén me le mira así como las vacas al tren. Looning que no saca. Looning que está nervioso. 88 de partido. Partido detenido. Y no hay gol. No hay gol. Saque de puerta. El gozo en un pozo. Se escuchan los gritos de alegría de Oviedo hasta aquí.